¡Van vencid! Si no venís con todo mi progreso Pero igual, vos sabés que la mocheo No pueden competir conmigo, hermano Vos sabés que la noqueo A los MCs que vienen a creer Que son raperos, pero no pueden Ya, cráneo, no sabés improvisar Con una puede ser, yo te voy a matar Porque este pibe me habla del progreso Vos el único progreso que conoces es el plan progresar Entonces vamos a hacerlo Son dos cosas muy opuestas Tengo rap, hermano, pues es siempre la encesta Entonces, hermano, yo no te tengo bronca Sos el papa y te quedás cabio con el vino y la hostia Entonces, con ese poquito, siempre te la complico A vos por ser negro, siempre te decapito Entonces tengo rap Hablás de la nariz, vos sos negro Te tenés que ir de este país Andate boliviano de mierda, andate allá para el norte Con la otra tribu, puede ser, ya tengo todo el soporte Entonces, nomás las cosas se corrompen Te vas pa'l norte con teclas, hacen ata copes No te estoy diciendo Con Pupi también Con Pupi también Tenés el gorrito de Colón Este es Colón, pero la diferencia es que este colonizó África Se recontra inferior Tengo el estilo, me parece Yo le pongo todo el sudor Porque en el rap, hermano, siempre la prolonga Vos estás resentido porque Sudáfrica en el 2010 Perdió en primera ronda Encima con los mexicanos Que son humillados por los estadounidenses Tengo rama, qué profano Porque en el rap, hermano Estás para el arte, para las fronteras Te ganan, tiro los gendarmes Con esa cara no pasás, boludo Encima sos menor Tengo el estilo, me parece Pero este guachí me parece Tiene alto retraso El único rapero que conocé Nueva York es Big Naso Pero tú, yo la rompé Pero igualmente Vos sabés que en la rima lo hago muy bien Vos sabés que en la rima no jodé Y vos te hacías bullying Porque con esa nariz La remera no te la podía poner La rompía Pero tú En el beat se corta Pero igualmente, hermano, a vos Te corto la oso Retraso, payaso Te marco el marcapazo Y retraso Y arriba Acompaño a los MCs Que están caídos en el camino Y contra mí están persigui Jurado 3, 2, 1 2, 1 Aló 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 ¿Quién es el jurado? Pupi ¿Y si queda la final después? Aló 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 Dale divinazo Conte a la rima hermano, contra mi te descansa Pero no jodes con este flow que viene y te arrasa Te manda para casa, a vos la vez que te la pones Te metes en por tu edificio más, por ese nazo Que te entra todo, no podes de este modo Pero sabes que en la rima yo tengo progreso Decir que vos progresas que es como decir que te melu y baja de peso Imaginate, te falta mucho Pero no podes con la rima, me parece debilucho Pero igual, la rima sale certera Y ahora va a ver que lo de bueno sale de la fuera Sale de la fuera Vamos, vingazo Ya puede ser hermano que este gil siempre lo estropee Tiene rimas pero este gil nunca las lee Porque en la batalla con la gaya siempre me se ve Busqué en google documento el crán y me apareció, no posee Se falta todo el registro sin gil No me importa, puede ser, yo acá tengo todo el skill Porque en el rap puede ser, yo soy mucho más poderoso Tú andas a tus perros, mirá como te dejó el pantalón Estaba rabioso Estaba resarpado un croto Entonces yo rapeo, entonces siempre la acoto Porque en el rap hermano siempre es mi skill No sos potente, encima tenés la mente de un albañil Entonces tenés los ladrillos, no tenés ni mala plata 1, 2, 3, 2, 1, pasa No, 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 no